Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Si en alguna ocasión te ha picado una avispa, entonces habrás notado un cierto dolor, pero nada comparado con otros que hoy mencionamos. Eso sí, hay que decir siempre que el dolor es bastante subjetivo y no todos contamos con el mismo umbral, pero aún así, éstas seguirán siendo las 10 picaduras más dolorosas del mundo. Hormiga bala Busquemos donde lo busquemos, todo el mundo coincide en que una de las picaduras más dolorosas es ésta. La denominada como hormiga bala cuenta con el peor dolor que podemos pasar por este motivo. Se dice que es 30 veces más intenso que la picadura de abeja. Algunas personas que la han tenido que vivir en primera persona lo comparan con el dolor que causa un disparo de bala, dais su nombre. Además, el dolor puede llegar a prolongarse durante 24 horas. Las avispas cazatarántulas En este caso, hablamos de una de las avispas más grandes. La cazatarántulas puede alcanzar más de 5 milímetros de longitud en su cuerpo y cuentan con un color negro azulado y algunos acabados rojizos en la parte de las alas. Pero además, es otra de las picaduras más dolorosas que hay. El aguijón puede llegar a medir más de 7 milímetros, es decir, más que su cuerpo y sus patas cuentan con una forma de gancho para sujetar bien a sus víctimas. En este caso, el dolor es muy intenso, hasta paralizante. Requiere tratamiento inmediato porque si no, las dolencias que provoca pueden agravarse en exceso. Avispa de papel La denominada avispa de papel o cartonera también entra dentro de las picaduras más dolorosas. En muchos países está considerada como una plaga. Se alimenta sobre todo de las frutas maduras. Suele atacar cuando siente que algo atenta contra sus nidos, pero también en defensa propia. Para definir un poco el dolor de esta picadura, se llega a decir que es similar a echar ácido en una herida abierta. Del 1 al 4, la intensidad se quedaría en el número 3. Requieran tensión médica por dicha intensidad y por si hay alergias. La hormiga roja Pues las hormigas, aunque puedan parecer inofensivas, no siempre son así. Y esta lista lo corrobora. Un nuevo ejemplo es la picadura de la hormiga roja. Para hacernos una idea, es similar a un taladro que estuviera intentando picar nuestra piel. Porque en este caso, además de picar, también deja unos mordiscos bastante considerables. Por este motivo, la inflamación de la piel será impactante y muy dolorosa. También este dolor puede durar más de un día. Es necesario utilizar ciertos derivados de la morfina para disminuir su intensidad. Avispa o avispón blanco Es otra de las clases de avispas que nos podemos encontrar. Aunque visto lo visto, siempre es preferible que no. A veces es bastante complicado el hecho de poder transmitir la sensación del dolor, aunque para ello existen las comparaciones. En este caso, Smith dice que dicho dolor se asemeja a machacarte una mano con una puerta. Y no, no significa darnos un golpe. Quizás no llega al nivel de la hormiga bala, pero su picadura es para tenerla en cuenta. Avispa yellow jacket Un nombre curioso para otra de las picaduras más dolorosas que nos dejan estos insectos. En este caso, hablamos de la avispa yellow jacket. Como indica su nombre, tiene un acabado de color amarillo que hace que se distinga a la perfección de otras de las especies similares que rondan por ciertos lugares. Tampoco nos podemos fiar de ella y la podemos encontrar tanto en parques como en puntos urbanos. Pero lo que hoy nos ha traído hasta aquí es ese dolor de su picadura. Para hacernos una idea, es similar a apagar un carbón encendido o un cigarro en la piel. La abeja melífera Seguimos con otra de las especies de abejas. En este caso nos quedamos con la denominada melífera. Un ejemplar que se puede encontrar en todas las partes del mundo. Suelen estar siempre en familia. Si notas una picadura de esta abeja, prepárate para sentir un dolor intenso. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo que da la sensación de tener una broca en el cuerpo, sentirás que la zona te quema, llegando hasta los huesos. De hecho, sostienen que es peor esa sensación de quemazón que la picadura en sí. Hormiga cornígera De nuevo, le toca el turno a una hormiga. Pero, lógicamente, no una cualquiera. En este caso, se trata de la cornígera. El dolor que produce ya no es tan intenso ni doloroso como las anteriores. Eso sí, la sensación sigue siendo un tanto extraña ya que parece que se adentra en tu piel. Pero, si tenemos que valorar del 1 al 4 la intensidad de la picadura, estaremos rondando el 1,5. Hormigas de fuego Ya con este nombre, nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar. Por un lado, sí, será una nueva especie de hormiga, pero por otro, no tan pacífica como nos gustaría imaginar. Porque se trata de otra de las picaduras más dolorosas de insectos. Aunque, lógicamente, ya vamos bajando el grado de intensidad. Por eso, en este caso la sensación es un tanto peculiar. Más que dolor, es una extraña sensación de incomodidad. La abeja del sudor Llegamos ya al último puesto, pero no por eso menos importante. En este caso, tenemos a la llamada abeja del sudor. Como bien hemos establecido una serie del ranking pensando en el dolor, mantuvimos que era del 1 al 4. Pues bien, en este caso, su picadura no llega al 1,5, como hará, por ejemplo, el caso de la hormiga corníjera. Es, básicamente, como si una chispa te chamuscara los vellos del brazo. Algo intenso durante unos segundos, que te deja como una especie de calambre, pero que se puede tolerar de una manera sencilla. Sigue siendo superior a la picadura de una abeja, pero nada que ver con alguna de las picaduras que hemos mencionado durante esta lista.